¿Qué es el Cine Club Medan para invitar a la comunidad universitaria? En básquetbol, en béisbol, softball, fútbol y además béisbol. ¿Qué es el Cine Club Medan para invitar a la comunidad universitaria? Tenemos en esta ocasión siete nudos, que están por ahí escondidos, siete artistas como todo artista que llega tarde, reunidos en exposición. Son muchos más, incluso en el principio, la idea era que fueran diez, pero por razones ajenas a la voluntad de ellos y de nosotros, no se pudo concretar. Esta muestra esperamos que se repita con otra gente, con otras obras. Hemos querido incluso que sea un estilo totalmente libre para no cuartar la expresión creadora. Hay desde miniaturas a pasteles a... integrar la expresión artística, visual, con la musical, con otra cantidad de artistas, también a estudiantes de la facultad, que en sus tiempos libres se dedican a otra actividad menos tecnocrática. No han llegado los demás, y si el público, creo que bueno, podemos seguir viendo y procederemos a hacer un brindis. También vamos a aprovechar esta oportunidad para entregar unos certificados, que será más tarde, cuando empiecen antes, justo antes de empezar el acto musical, de un curso que se hizo a finales del año pasado, sobre apreciación cinematográfica. Lo organizó también el... ¿Qué es lo que se llama? Con motivo de inaugurarse hoy, la primera muestra de dibujo y pintura Solo 7, el Cine Club Agronomía ha agrupado a 7 artistas vinculados, directa o indirectamente, con el quehacer universitario. En este momento estamos con José Hernando Ayala, médico veterinario, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UCB. José, ¿por qué no nos hablas un poco de tu estilo, de tu creación y de tu fuerza de inspiración en tu muestra, la tercera, cuarta, en la que participas? Bueno, realmente un estilo es una cosa que se va generando con el trabajo, no es algo que yo pueda decir que tengo definido en este momento. Lo que sí me gusta es trabajar a partir de la realidad, o sea, no me gusta el arte abstracto, o sea, no lo practico, no es que no me guste. Y, digamos, partiendo de la realidad, dando aportes que creo que pueden ser creativos, tiendo una pintura evidentemente colorista, pero también muchas veces en los dibujos, no tanto en esta muestra, mostrando realidades que son, digamos, muy propias de nuestro mundo en Venezuela, pues la situación. Hemos notado que en esta muestra trabajas más con el óleo. ¿Hay otra técnica, hay otro estilo en que también trabajas? Sí, he trabajado con carboncillo, tinta china, con pastel, pero el óleo es lo que más me llena, pues es lo que más me gusta. Otra de las expositoras, Ángela Serra. Ángela, háblanos un poco de tu técnica. Bueno, en realidad no podría decir mucho, sino todo lo que aquí está reflejado es lo que quisiera decir. Luis Figueroa, dibujante, es la tercera exposición en la que participa. Háblanos un poco de tu técnica. Bueno, la técnica en este caso es pastel sobre periódicos. La intención de estos dibujos es tratar de lograr la contradicción que se da entre estas páginas comerciales, donde el periódico está en su esencia, el reproducirse capital y la expresión artística. ¿Cómo tú a través del arte puedes contradecir el orden actual? ¿Cómo tú puedes a través del arte contradecir a los grandes capitales? ¿Usted utiliza el periódico que tienen ellos para ganar dinero, para tú llevar la expresión creativa del pueblo? No usa solamente periódico, utiliza papel a terciopelado, que es bastante caro. No, no, eso son regalos. La intención es trabajar sobre cualquier base que tú tengas y fundamentalmente expresar ese mensaje. Los Castro presenta en esta exposición seis muestras. Carlos, ¿por qué no nos hablas un poco sobre tus cuadros? Bueno, en realidad, es un trabajo que uno hace para entretenerse, para compartir las dos cosas. La vida de la universidad es muy asfixiante y siempre pintar es algo interesante. Y bueno, mi técnica es el óleo. Y qué, bueno, quizás los colores, las luces, los contrastes de sombra y luz son muy interesantes y me gustan. Y eso es lo que yo hago prácticamente. Cuando puedo escaparme de aquí, eso es lo que hago. Mara Teresa Costa presenta en esta muestra, miniaturas sobre vídeo en óleo. Mara Teresa, ¿por qué no nos hablas de esto? Bueno, en realidad hay buena parte de esto que son miniaturas y otra parte son un poquito más grandes. En general, me gusta trabajar mucho con lo que son paisajes de la naturaleza y, bueno, mucho jugar con los colores y la combinación de colores. Todo lo que es agua lo incluyo en la mayoría de las obras porque, bueno, con el vidrio se puede jugar mucho con eso, ¿no? Entonces se le da bastante significado a esa parte. Juan Ferreira es otro de los expositores, pero al ver sus dibujos surge una pregunta. ¿Qué te inspira, Juan? Mira, en este dibujo yo he querido aplicar un poco técnica, profundidad, principalmente eso, un poco llevar a lo que, a la técnica principalmente, profundidad, utilizando líneas, algo que me atrae mucho es la línea y más que todo lleva a eso, técnicas de profundidad y líneas es lo que más manejo en el dibujo. Gracias.